Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Desde aquella han pasado por aquí cientos de cruz de espeleología, cientos de expediciones, miles de espeleólogos y entre todos hemos conseguido explorar unas 3.700 cuevas que actualmente están documentadas y que en total suman más de 430 kilómetros de conductos topografiados. Estos conductos se muestran en rojo en esta imagen. Aquí tenéis la imagen de los picos de Europa con el macizo occidental, el central y el oriental. Y estas líneas rojas que corresponden con todas las cuevas con esos 430 kilómetros de conductos que existen en los picos de Europa gracias a las exploraciones espeleológicas. Si hacemos un corte por esta zona de aquí, por el macizo central y lo abrimos como si fuese un queso, observamos un relieve muy agreste. Aquí tenéis la parte de arriba una imagen que se corresponde con este modo tridimensional, con el Valle de las Moñetas, el famoso pico Urriello, que es este pico de aquí, muy famoso en el mundo de los escaladores y la zona de Cabrones también muy famosa por la existencia de varias y más de más de mil metros de profundidad. Y en el fondo, por supuesto, la famosa Garganta desfiladero de Río Cares. Bajo este relieve ya empezamos a ver simas muy profundas que llegan a alcanzar los 1,6 kilómetros de profundidad y muchas de estas, como puede ser esta en azul, esta de aquí y esta de aquí, pues tienen más de un kilómetro de profundidad. Estas simas de aquí recogen el agua que viaja unos 8 kilómetros hacia la surgencia que se sitúa en la famosa Garganta del Cares. Entre todos, hemos elaborado una base de datos que es la que yo he desarrollado en mi tesis doctoral a partir de datos espeleológicos que me han facilitado los diferentes grupos de espeleología. Estos datos incluyen datos originales, datos de las libretas, datos recogidos de los años 60, así como también datos restituidos ya que los datos originales de muchas las topografías las hemos perdido. Entonces ya no existen, ¿no? Bueno, pues ampliando una serie de técnicas hemos restituido los datos y de tal forma que hemos obtenido poligonales restituidas que no son tan precisas como las originales, pero sí que nos permiten tener una imagen completa de todo, ¿no? Las cuevas más importantes, pues las podremos cifrar en torno a 1.150 cuevas, que son las que tenemos en el inventario, que suman esta longitud de 430 kilómetros. En total, este inventario incluye más de 48.000 estaciones topográficas y más de 50.000 visuales topográficas. Este inventario, este modelo tridimensional, que ahora os voy a mostrar, que es para un momento la presentación, y os voy a mostrar el modelo que hemos desarrollado en un software que se llama Compass y que es muy útil ya que nos permite vincular topografías de diferentes cuevas. Nosotros vamos a trabajar con cuevas de diferentes cuevas, ¿no? Aquí tenéis, este es el MAC principal, digamos el proyecto principal, y cada uno de estos archivos son las cuevas, de tal forma que si cliqueo en uno de ellos, por ejemplo, pues en este de aquí, perdón, en este de aquí, pues accedo a la información topográfica con la información de las cuevas y todos los datos individuales para cada cueva, ¿no? Lo que nos permite el Compass es trabajar con cuevas individuales, la cueva es uno de estos archivos, y luego lo que hace el proyecto mac.mac es compilarlos. Bueno, sin más allá, os muestro el modelo tridimensional que hemos creado, ¿vale? Aquí estáis viendo ya las cuevas en perfil, muchas de estas pues tienen más de un kilómetro de profundidad. La más profunda, como os comentaba, a 1,6 kilómetros de profundidad, la más larga nos llega a los 19 kilómetros de profundidad, son cuevas que se destacan por su componente vertical, ¿vale? Como podéis observar. Y todo ello es fruto de cientos de años, de cientos de expediciones, de miles de espeleólogos procedentes de diferentes lugares del mundo. Y actualmente seguimos explorando. Os decía que aquí hay como unos 430 kilómetros de conductos, y anualmente pues se siguen descubriendo de en torno a 5, entre 5 y 10 kilómetros nuevos de conductos subterráneos. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis esta relación de los grupos que han explorado y han proporcionado datos para esta base de datos. Hay muchos más grupos que han explorado, por supuesto. Aquí están, digamos, los que han proporcionado datos para esta base de datos, procedentes de diferentes regiones de España y también de diferentes países europeos, como Reino Unido, Francia, Italia, Slovenia, Polonia, Suiza y Bélgica. Ya, a título personal, sí que han participado os peleólogos de otras regiones del mundo, de Estados Unidos, de México, de Australia y de otras regiones. Bueno, aquí tenéis el modelo que acabo de explicar. Uno de los modelos, una de las razones por qué los picos de Europa destacan tanto a nivel internacional es por la gran cantidad de simas de más de un kilómetro de profundidad que tienen. En el mundo hay ciento y poco, a través de los más 110 simas con más de un kilómetro de profundidad y 14 de ellas se encuentran en España. Es decir, en torno al 13% de las cuevas más profundas del mundo se encuentran en el denominado macizo de los picos de Europa. 14 simas de más de un kilómetro de profundidad están en los picos de Europa. Si hacemos un ranking, no es que las pedagogías sea una competición, esto simplemente es para mostrar la relevancia de este macizo, podemos realizar un ranking de los lugares del mundo de los macizos con más de un kilómetro de profundidad y, como podéis ver, los picos de Europa están en la primera posición muy cerca de zonas de Afgasia y zonas de Italia. Por supuesto, a medida que avanzan las exploraciones, estos números irán cambiando. No hay que olvidarse que estas regiones, muchas de ellas están en Europa, ya que es la región más explorada desde un punto de vista espeleológico. La espeleología nació prácticamente en Francia y desde aquí se extendió y fue donde cogió mucho más amplitud. Actualmente están explorando otras regiones del mundo, como bien sabéis, y seguro que estos números cambian. Realmente, si es un 14 o un 13 o un 10, realmente da igual. Simplemente es valorar la importancia que tiene el CAS de los picos de Europa en el contexto del estudio del CAS y en el contexto de la espeleología. Clásicas simas de más de un kilómetro de profundidad las podéis ver aquí. La sima del Pozo del Jitu, Torque Urriello, que se encuentra aquí, a la base del denominado Pico Urriello, muy famoso de los escaladores, o la Pueba más profunda, que es la Torque Alcueto del Cuebón, que no es esta de aquí, sino es este pequeño edificio que está en la base de estas grandes paredes. Bueno, ¿por qué hay tanta sima profunda en los picos de Europa? ¿Qué es lo que hace que haya tanta sima profunda en los picos de Europa? Bueno, pues yo lo simplifico en tres razones. Las dos primeras son geológicas y la tercera es nuestra, es la espeleológica. Primero, los picos de Europa hay un gran apilamiento de calizas y existe un gran desnivel entre las urgencias y las cumbres. Además, estas características, estos condicionantes geológicos, que ahora os explicaré con un poco más de detalle, son las que proporcionan realmente que existan cuevas. Pero, como bien sabéis, si una cueva no se explora, si una cueva no se documenta, es como si no existiera. Por tanto, a mí me gusta pensar que existen tantas simas profundas porque llevamos más de 60 años explorando conjuntamente, generaciones de espeleólogos, llevamos explorando conjuntamente las cuevas de los picos de Europa. Para explicar este gran apilamiento de calizas, os muestro un modelo tridimensional de una parte de los picos de Europa, como el macizo occidental en esta zona de aquí, la famosa garganta del Cares y el macizo central en esta zona de aquí. Los colores rosados se corresponden con calizas, estos colores violetas, los amarillos y los naranjas se correspondan con pizarras, areniscas y otros materiales de baja permeabilidad. Por tanto, las calizas se desarrollan principalmente en los colores rosados que están formados por calizas. Debido a la existencia de fallas, como las que se muestran aquí, que aquí tenemos nosotros este tipo de fallas que llamamos cabalgamientos, quiero entender que en América, en América, les debéis llamar cabalgaduras. Bueno, vienen a ser fallas que lo que hacen es apilar las calizas en la vertical, las apilan unas encima de otras, de tal forma que al final se consigue un importante espesor de calizas. Estamos hablando que estas calizas, originalmente, cuando se depositaron en ese mar carbonífero, en un mar que ya no existe, pues pudieron alcanzar más de 2 kilómetros de espesor. Además, debido a la acción de los cabalgamientos, de este tipo de fallas, pues estas calizas se fueron apilando unas encima de otras, se pusieron en disposición vertical y por eso hay una masa enorme de calizas formando los picos de Europa. Si hacemos un zoom en esta zona de aquí, en el macizo central, obtenemos una imagen como esta, donde tenemos las calizas dispuestas en esta zona y que cabalgan, que se sitúan encima de materiales de baja perumilidad como son las flutizas, las pizarras, las areniscas que están representadas en estos colores en marrón. Ahora lo que voy a hacer es eliminar las calizas, esta capa rosada, para ver lo que es el interior del aguífero cástico. Esta es la imagen con las calizas y esta es sin las calizas. Con las calizas y esto es sin las calizas. Al eliminar las calizas, podemos ver los niveles creáticos, representados por estos colores azules, que descienden desde los 875, 500 se encuentra, 440, 315 metros. Y además podemos observar que los flujos de agua dirigidos hacia las urgencias y todas estas líneas verdosas que veis por aquí, que se corresponden con las simas. Las simas, los 430 kilómetros de cubas que hemos explorado los esperiólogos desde los años 60. Por tanto, en esta imagen ya choca que existen niveles freáticos situados a cotas muy bajas, en torno a 315, 440, incluso los hay un poco más bajos, y choca con la existencia de montañas cuyas cumbres casi llegan a alcanzar los 2.700 metros de altitud. Si hacemos una imagen semejante, el macizo occidental de los picos de Europa, que es esta de aquí, con el macizo central al fondo, la gran talcares, y los famosos lagos de Covadonga, donde se produjo una famosa batalla, más legendaria que otra cosa, entre cristianos y musulmanes, es que es un poco lo que siempre se dirijo, se debe entender como el origen de España. Pero bueno, estas son las razones históricas, simplemente que os suenen estos lugares de contexto histórico, de valor histórico. Bueno, si mostramos la geología, en esta zona aquí, volvemos a ver las capas de calizas, representadas en rosa, y el resto de los materiales, no permeables, poco permeables, no carcificables, los podemos ver en amarillo, marrón y violetas. Al eliminar las calizas, podemos ver la configuración del interior de los acuíferos, esta es la imagen con las calizas, y esta es sin las calizas. Aquí podemos ver las urgencias, representadas por estas bolas rojizas, con la flecha azul, las cuevas, representadas por las líneas azules, y las direcciones de flujo, así como los diferentes niveles freáticos, que descienden desde los 1200 en la zona norte, a los 1000 metros, 800, 200, 490, 145. No hay un descenso en los niveles freáticos hacia el sur. En esta imagen también se observa que aunque los picos de Europa parezcan una mole, una masa de caliza homogénea, realmente está dividida en muchos compartimentos, divididos por estas capas violetas, que están formadas por pizarras, calizas y otros materiales, que en conjunto funcionan como barreras de permeabilidad. Estas capas, que se sitúan en disposición vertical, lo que hace es compartimentar los acuíferos, de tal forma que cada acuífero o cada compartimento evoluciona ligeramente diferente. Y además, esta es la razón, como os explicaré, que explica por qué hay cuevas profundas, pero no cuevas muy grandes. Si hacemos un corte sintético en perfil de los picos de Europa, observamos que existen unos agolgamientos, que son estas fallas de aquí, que tienen asociados unas capas representadas en amarillo, que son unidades de baja permeabilidad, son unidades que no se clasifican y que actúan de presas. Entre ellas, se disponen las calizas, todas estas zonas son calizas, y en la parte de abajo de las calizas, pues, se encuentra el agua rellenando todos los poros por debajo del nivel ferático que está representado por esta línea en azul. Por tanto, veis que existen numerosos compartimentos, los niveles feráticos de estos compartimentos pueden estar en diferentes altitudes, y desde la superficie hacia la profundidad se desarrollan las cuevas. Debido a esta característica configuración geológica, las cuevas pueden adquirir grandes profundidades, profundidades más de un kilómetro, como las que mostraba, que son muy características de los picos de Europa, pero en cambio, cuando se desarrollan niveles horizontales de galerías, estas rápidamente chocan con las rocas de baja permeabilidad, y por tanto, existen niveles de cuevas, niveles de galerías, como os mostraré, pero estos no son muy extensos. Por eso, en los picos de Europa, las cuevas no alcanzan, no superan los 19 kilómetros de desarrollo, por lo menos hasta la fecha nadie ha encontrado ningún sistema de desarrollo superior, y esto es debido a esta configuración geológica que favorece la existencia de simas verticales, pero no grandes simas de 50, 20, 50, 30, o más de 100 kilómetros de profundidad, de profundidad de longitud, perdón, como existen en el norte de España. El otro gran causante de la existencia de simas profundas es el de grandes niveles que existen entre las urgencias y las partes más altas, que llegan a situarse cerca de los 2.700 metros. Debido al encajamiento de los ríos, existen urgencias situadas a altitudes muy, muy bajas, 440, de tal forma que existen más de 2 kilómetros de Cádizas, que constituyen potencialmente la profundidad máxima a la que podrían alcanzar una sima. Actualmente, las simas más profundas son 1,6, potencialmente, podemos estar ahorrando 2 kilómetros de profundidad, que podrían alcanzar estas simas, o 2,2 kilómetros de profundidad, pero hasta la fecha pues nadie las ha encontrado. Como os comentaba, todo ello es gracias a la gran cantidad de exploraciones realizadas desde los años 60 por entidades de diferentes grupos de geología europeos, entre los que podemos destacar los franceses, Los Beds, un campamento de belgas, francos e italianos, polacos, que siguen viniendo a los picos de Europa, muchísimos grupos españoles y también colaboraciones entre grupos españoles y grupos franceses. De hecho, muchas las pedagogías que sabemos españoles las hemos copiado a nuestros vecinos los franceses. Una de estas expediciones muy legendarias francesas es la de Descoff, que se encuentra en esta zona de aquí. Es un campamento que se desarrolla a 2.000 kilómetros de altitud. Aquí podéis ver dos ejemplos de campamentos que se instalan en los picos de Europa en verano durante 2, 3, 4 semanas con el fin de desarrollar las cuevas. El resto del año prácticamente existen pequeñas exploraciones de los grupos más locales que viven en torno a los picos de Europa que hacen pequeñas impulsiones los fines de semana aunque evidentemente con ciertas limitaciones. Las principales exploraciones vienen dadas por expediciones que se montan como podéis ver en estas imágenes con el fin de explorar las simas cercanas. En los picos de Europa el desnivel es importante, el relieve es muy agreste y caminar por esa zona muchas veces es tediosa y explorar cuevas que están situadas a más de un kilómetro a más de un kilómetro perdón a más de una hora andando desde los campamentos pues es un poco laborioso. Aquí veis más ejemplos de campamentos donde siempre tenemos una tienda principal donde comemos vivimos cocinamos y las tiendas de los participantes. Aunque sea verano y sea agosto este es un vacizo que llueve uno de cada tres días hace malo muchas veces vienen ráfagas de viento y nos rompen las tiendas hay noches en los cuales más de la mitad de las tiendas se rompen e incluso llega a granizar o como en esta imagen de archivo del año 81 llegó a nevar en pleno mes de verano. Otra de las grandes expediciones de los picos de Europa que lleva activa desde los años 80 y que está dominada por los periólogos españoles aunque en ella han participado los periólogos portugueses franceses mexicanos estadounidenses australianos polacos y de otras regiones de compañeros que han venido de otras regiones. Aquí veis un poco las infraestructuras de estos campamentos no son bueno es la comodidad justa para poder pasar los días y explorar ya utilizamos placos solares para cargar gran cantidad de herramientas para reparar taladros y pasar los datos topográficos y de información. Como ya os imagináis montar estos campamentos supone mover gran cantidad de material de comida para unas 15 personas durante 3 semanas con todos los materiales de expedología pues estamos hablando de desplazar cerca de 2 toneladas de material que tradicionalmente pues se ha hecho a la espalda evidentemente con muchas limitaciones y incluso en algunas ocasiones pues hemos utilizado animales caballerizas burros etc. con el tiempo y dado la situación económica pues nos hemos dicho que es mejor dejar de hacer tonto cargando y reventándonos por las cuestas y poner un poco de dinero y contratar un helicóptero estamos hablando que por 1.000 1.500 euros para pagar entre todos pues podemos subir las 2 toneladas de carga de material que necesitamos hacia los campamentos podemos subir material e incluso muchas veces bajar basura y material que nos sobre como ya os imagináis como seguramente conocéis los campamentos espeleología son lugares magníficos de convivencia que podéis ver espeleólogos españoles ingleses franceses del entorno de los picos de Europa más espeleólogos ingleses procedentes de Gran Bretaña y de países afines espeleólogos polacos que entre todos hemos descubierto esas dos cosas más de 430 kilómetros de conductos en esta imagen se muestra una aproximación a la cantidad de conductos que se han explotado de los años 60 hasta el 2016 que es cuando se ha realizado este gráfico aquí tenéis en vertical la longitud de las cuevas la longitud de los descubrimientos como podéis ver hasta los años 70 pues no se descubrieron no se descubrieron muchas cuevas debido a las limitaciones pero con la llegada del speed y con la llegada de la cuerda y las técnicas de progresión en cuerda con el crawl con el jumar el basic pues empezó el boom de los picos de Europa de las explotaciones en los años 80 llegando a años que se han alcanzado los 26 kilómetros de conductos descubiertos en un único año actualmente pues estos valores han bajado existe una pequeña remontada desde la última década aunque como os comentaba pues se siguen explorando actualmente entre 5 y 10 kilómetros nuevos de conductos al año todas estas actividades pues siempre ligadas a la labor de topografía súper importante iniciada con los clásicos aparatos ahora que pensamos muy rudimentarios la brújula la cinta métrica el topofil la verdad es que uno piensa en los antiguos métodos y dice wow como eran capaces o como fuimos capaces porque a mi si que me tocó yo me cogí la época de las brújulas de asunto y de las cintas métricas aunque rápidamente en cuanto salieron los sistemas gáser o el disto pues nos hemos pasado realmente si hay que volver a utilizar la cinta métrica pues yo creo que incluso alguno dejaríamos la espeleología además de la topografía es importante documentar lo que vemos que quede bien reflejado la verdad que la elaboración de informes es una cosa muy tediosa y los espeleólogos pues no somos muy especialistas yo creo que no somos lo nuestro es explorar cuevas topografiar no somos muy dados a la hora de escribir pero si que es una labor importante sobre todo si queremos que llegue a la sociedad y no solo escribir informes también sacar noticias de periódicos realizar vídeos promocionar la espeleología darle esa visibilidad darle esa visibilidad que necesita ese mundo subterráneo bueno como os decía los picos de Europa también en invierno pues nieva se cubre pero ello no nos impide seguir realizando algunas exploraciones en las cotas más bajas de en torno a 800 o 1000 metros de altura y por eso estáis viendo estas imágenes aunque realmente la capacidad que uno puede explorar pues son relativamente ilimitadas ya que las aproximaciones hasta las simas pues se relinterizan mucho tampoco hay que olvidarse de la labor que realizan los pastores los ganaderos locales las personas que habitan en el entorno de los picos de Europa ya que muchas veces nos proporcionan ayuda nos proporcionan logística y por supuesto muchas veces nos llevan hasta las mismas bocas de las cuevas y nos dicen chavales meteros ahí que ahí hay una cueva esa labor es muy importante y a la que siempre queremos estamos agradecidos y queremos destacar las imágenes que podemos obtener a partir de los datos geográficos de las cuevas que hemos explorado las podéis ver aquí podéis ver estos modelos tridimensionales elaborados con el visual topo de Sousa Dua francés como seguramente ya conocéis donde podéis ver que las simas están dominadas por grandes sucesiones de pozos no obstante también existen grandes niveles de galerías en algunas zonas que como en este caso llegan a alcanzar situarse cerca a los 12 kilómetros de desarrollo que muchas veces pues las simas lo que hacen es combinar zonas de grandes pozos con pozos de 69, 81, 79 y 180 metros 108 metros de altura con niveles de galerías intercalados muchas veces lo que estamos haciendo ahora para explorar nuevas cuevas no se trata de hacer de descubrir nuevas entradas ya que descubrir nuevas entradas de cuevas en los picos de Europa es realmente muy muy complejo sino que estamos volviendo a las simas exploradas en los años 70 en los años 80 y las volvemos a revisar realizamos escaladas las miramos bien y muchas veces pues encontramos que los exploradores pues han dejado no han visto niveles de galerías colgados o escaladas o pozos bueno porque muchas veces la tecnología ha cambiado evidentemente cada generación llega hasta donde puede pero actualmente pues tenemos mejores materiales tenemos mejor luz podemos ver mucho más tenemos taladros que para escalar más fácilmente y por eso se puede llegar un poco más lejos nos apoyamos en las exploraciones previas para avanzar un poco más analizando un poco ya de vista científico las conductos que existen en las cuevas de los picos de Europa podemos ver que existe lo que podemos denominar cañones vadosos neandros vadosos galerías que son mucho más altas que estrechas y por cuya base circula frecuentemente un río conductos freáticos con una morfología generalmente arredondeadas pozos verticales y pasajes que ya están muy modificados por procesos de agravedad que incluye por desprendimientos rocosos colapsos caídas de roca etcétera como podéis ver los cañones vadosos en los picos de Europa forman parte del 40% de las cuevas también los conductos freáticos pues en torno a ese 40 45% y en cambio los pozos que aunque destacan mucho únicamente ese 9% en los picos de Europa es un lugar del mundo que destaca por la existencia de grandes pozos hasta 300 metros de profundidad de grandes simas 14 de ellas que superan el kilómetro de profundidad pero en los pozos solo es el 9% le hago un poco la atención pero hay que pensar que normalmente el porcentaje de los pozos que representan los pozos de las cuevas es un porcentaje muy bajo estamos hablando del 1, 2, 3% de las cuevas del mundo de las galerías de los conductos de las cuevas del mundo se corresponden con pozos en cambio en los picos de Europa esa cifra alcanza el 9% si nos fijamos en los cañones vadosos pues aquí tenéis ejemplos de estos cañones que son mucho más altos que estrechos generalmente son 10 o 100 veces más altos que estrechos y por las cuales circula un río el origen de estos conductos es propiamente este río que se encaja que erosiona hacia abajo rápidamente y por eso genera galerías muy altas y muy estrechas porque la erosión de los ríos es hacia abajo muchas veces no transitamos por las zonas más bajas de los ríos sino que vamos por las zonas más cómodas más altas ya que generalmente los meandros los cañones vadosos o meandros encajados meandros desfondados llamad como queráis son las principales barreras que existen en los picos de Europa de cara a la exploración muchos de estos meandros son muy estrechos y no se puede pasar además que muchas veces necesitamos montar kilómetros de bueno cientos de metros de pasamanos para progresar por ellos y además como ya sabéis pues por estos lugares estrechos por estos meandros muy 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 estrechos pues hay que mover todo el material todas las cuerdas toda la comida y otros enseres hacia las puntas de la exploración y es una actividad bastante laboriosa realmente donde nos cansamos donde reventamos los periólogos en los picos de Europa no son en la cima en los pozos de 100 metros sino son en los estrechos meandros tirando de una saca ejemplos de estos pozos que como os comento llegan a alcanzar los 300 metros de altura de profundidad los tenéis en estas imágenes en los cuales pues hemos aprendido a poner muchos fraccionamientos debido al avance de las tecnologías ahora ya utilizamos taladros pequeños comprar un taladro pues no es muy problemático como era en el pasado y los taladros ya tienen buenas autonomías de tal forma que en un día de exploración podemos estar poniendo 30, 35, 40 anclajes perfectamente en un solo día de forma cómoda y de tal forma que nos queden instalaciones con cuerda muy seguras y muy cómodas porque cuanto más cómodas son las instalaciones luego progresaremos mejor y exploraremos mejor siempre subiremos y bajaremos más contentos más ejemplos de pozos este es un pozo que supera los 150 metros de altura aquí estáis en la cabecera de un pozo de 30 metros de altura estos son 50 metros ejemplos de estos pozos pero no solo si de hacia abajo ya desde los años 80 pues se ha empezado a escalar con el fin de buscar ventanas buscar pozos paralelos que nos permitan conseguir explorando para escalar bueno básicamente son las técnicas que ya conocéis de artificial realmente pocos pocos veces nos ponemos a escalar como los escaladores debido a las circunstancias que seguramente ya ya conozcáis gracias a todas las técnicas de escalada de forma escalada un hueco escalamos otro hueco escalamos otra ventana escalamos pues se ha ido encontrando galerías se ha ido encontrando pozos paralelos meandros y nos han dado muchas veces grandes satisfacciones en ocasiones pues hemos encontrado kilómetros 2-3 kilómetros de galerías detrás de alguna escalada ejemplos de estos conductos freáticos muy redondeados como son estos de aquí que como sabéis se formaron cuando estos conductos estaban rellenos completamente de agua debido a que el nivel freático estaba mucho más alto actualmente el nivel freático puede estar a cientos de metros de profundidad por debajo de este conducto por tanto la propia existencia de los conductos freáticos nos está marcando un descenso de los niveles freáticos aquí tenemos más ejemplos de galerías freáticas de estas de aquí o estas de aquí situadas a 900 a 500 a 1000 metros de profundidad si hacemos un análisis estadístico de cómo se distribuyen las cuevas en altitud esto es en altitud 0, 1000, 2000 metros de altitud y estos son los kilómetros de cuevas en los cuales se encuentran se concentran las cuevas podemos ver que la mayor parantía de cuevas se encuentran en niveles de altitudes correspondientes a los 1000 metros a los 900 mil metros a los 1500 que son estos de aquí y algunos niveles por otras zonas cada uno de estos picos se corresponde con un nivel de galerías un nivel de cuevas denominado key level en el cual muchas veces reconocemos evidencias freáticas esta pequeña gráfica que os puede parecer muy sencilla es el fruto de esas exploraciones de más de 430 kilómetros de cuevas documentadas y exploradas por espeleólogos de los años 60 y proporciona una gran cantidad de información científica ya que estamos viendo las altitudes a las cuales estaban los antiguos niveles freáticos y por tanto los antiguos ríos que circularon por el entorno de los picos de Europa si hacemos un corte a través de los picos de Europa podemos observar las cuevas que son estas líneas en grises con la garganta alcares en esta posición y los conductos freáticos en rojo actualmente el nivel freático se encuentra en esta zona aquí que es el nivel de base marcado por la garganta del río Cárez pero en el pasado este nivel se encontraba a zonas más altas estaba aquí el río se fue encajando el nivel estaba aquí y se fueron formando las cuevas los conductos freáticos a su alrededor por tanto con esta imagen deducimos que gracias al encajamiento de ese río gracias a la formación de la garganta del río Cárez este valle se fue profundizando en nivel de base y los niveles freáticos fueron bajando y las simas se fueron desarrollando en profundidad por tanto el motor de las cuevas de los picos de Europa es básicamente el encajamiento de este río del río Cárez y la formación de su garganta que tiene más de 1,5 kilómetros de profundidad muchos de estos conductos en las zonas más profundas pues están rellenos total o parcialmente de agua y es necesario realizar buceos aunque realmente son actividades muy laboriosas y muchas veces con pocos resultados aquí podéis ver uno de estos buceos realizados a 1,100 metros de profundidad para realizar este buceo hubo que mandar previamente tres equipos de tres personas cada uno con el material de buceo para bajar y para que bucee una sola persona no os lo he comentado pero uno de los problemas que tienen los picos de Europa es que son realmente muy muy frías estamos hablando que son cubas que pueden estar en torno a los 5 grados hay a veces un poco menos y que el agua en estas zonas de aquí pueden estar a 3, 5 grados de temperatura por lo que os podéis imaginar que este buceador pues puede permanecer en el agua durante muy poco tiempo para apoyar esas exploraciones en profundidad montamos vivax siempre con una zona para mantenernos un poco en caliente aunque en algunas ocasiones debido a las dificultades pues hemos montado incluso hamacas aunque yo es una técnica que no nos gusta nada porque corre muchísimo aire por debajo nuestra y pasa realmente mucho mucho frío aquí tenéis unos ejemplos de estos vivax para 2, 3 personas normalmente no muchas más donde podremos siempre hidratarnos descansar y no pasar mucho frío porque realmente un poco de frío siempre pasamos en algunas ocasiones hemos instalado dispositivos para tener comunicaciones no son más comunes pero siempre cuando hemos podido hemos utilizado estos sistemas como puede ser este Nicolá de tecnología francesa y todo ello lo que nos ha permitido realizar las exploraciones con cierta satisfacción gracias a estas exploraciones también hemos ido descubriendo gran cantidad de depósitos de las cuevas de interés como pueden ser depósitos fluviales de espeleotemas de derrubios de cantos caídos y depósitos de nieve y hielo en las zonas más altas dentro de los depósitos fluviales pues muchas veces podemos encontrar grandes acumulaciones de arenas y de sedimentos que podemos mostrar y podemos incluso estudiar en el microscopio esto es una imagen de microscopio esto simplemente es un milímetro y como podéis ver existen diferentes capas cada una de estas capas se corresponde con un proceso de inundación con una inundación de la cueva por tanto todos estos materiales tan laminados son momentos de inundaciones muchas de estas inundaciones están relacionadas con glaciares que existieron en el pasado de tal forma que en algunos momentos pues los glaciares se derretieron mucho inundaron las cuevas e incluso llegaron a bloquear las urgencias y al bloquear las urgencias lo que hacen es un efecto de presa y aumenta los fenómenos de inundación en el acuífero cástico incluso estudiando los sedimentos llegamos a reconocer minerales que no son propios de las calizas sino que son propios de rocas igneas como la que se muestra en esta imagen aquí tenéis un grano de cuarzo igneo diferente al cuarzo sedimentario o cuarzo metamórfico aquí tenéis un mineral que se llama rutilo muy común en rocas igneas y gracias a estos minerales hemos deducido que muchas de estas rocas fueron erosionadas por los glaciares fueron transportadas por los glaciares y luego se introdujeron en las cuevas por tanto gracias a la existencia de estos pequeños minerales en los alimentos de las cuevas podemos reconstruir y fechar algunos de los glaciares que ocuparon los picos de Europa en el pasado incluso a veces llegamos a reconocer rocas alóctonas rocas de otras litologías como en esta cueva esta es un tipo de caliza que no tiene nada que ver con la caliza donde está formada la cueva y que fue transportada por los glaciares hasta el entorno de la cueva y luego se introdujo en el interior de la cima muchas veces bajo los espeleotemas pues también vemos repósitos relictos de depósitos fluviales que evidencian que en el pasado todos estos conductos estaban rellenos de sedimento los espeleotemas realmente en las cuevas de los picos de Europa son muy muy escasos a partir de los 1600 metros de altura ya no hay prácticamente espeleotemas y estas son imágenes de los espeleotemas más singulares que se encuentran en las zonas más bajas también en estos espeleotemas hemos recogido muestras y las hemos datado lo que nos permite saber que las cuevas de los picos de Europa tienen como poco más de 350.000 años aunque por otras dataciones que ya no son tan fiables pues podemos saber que algunas cuevas pudieron superar el 1 o 2 millones de años de antigüedad en algunas ocasiones existen espeleotemas de color azulado como son estos de aquí debido a la presencia de zinc en el espeleotema ya que el zinc forma un carbonato llamado el zinetsonita que tiene este característico color azul más ejemplos de espeleotemas realmente singulares eso realmente son rarezas de pisolitas de estas formas oraloides banderas bueno y más comunes o estas formas de excéntricas que constituían realmente hitos yo realmente creo que solo en un sitio de los picos de Europa podemos observar este tipo de fenómenos otros ejemplos de excéntricas e incluso también se reconocen algunos niveles de lagos de antiguos lagos que en este caso no es que esté inclinado es que cuando saqué la foto pues no tuve la precaución de hacerla bien horizontal e incluso los podemos datar si estos niveles de lagos los encontraríamos inclinados pues deduciríamos que existe un basculamiento tectónico que digamos la tectónica lo que hizo fue inclinar las montañas pero no es así sino que la zona es una zona tectónicamente bastante estable no es muy activa a diferencia de la situación que podéis encontrar en Sudamérica muchas veces los espeleólogos pues han documentado la existencia de restos paleontológicos muy importantes algunos como pueden ser de este animal que es un animal que se llama un rebeco que es muy habitual de estas zonas de montaña y que los hemos podido fechar en 30.000 años ya la propia existencia de este animal hace 30.000 años nos está diciendo que justo en ese momento no había glaciares en los picos de Europa como podéis ver cuevas restos paleontológicos y glaciares en los picos de Europa son elementos que guardan una gran relación también he extraído muestras de sedimento de algunas cuevas hemos incluso llegado a sacar más de 90 kilos de sedimento gracias a la ayuda de un sinfín de amigos de compañeros espeleólogos que se han prestado para acarrear el material estos sedimentos los hemos tamizado los hemos observado al microscopio aquí podéis ver uno de nuestros compañeros micropalentólogo que identificó pequeños fragmentos de molares de pequeños mamíferos pequeños ratoncillos ratas musarañas etcétera y con eso identificar especies que habitaron los picos de Europa esta es una ingente labor y a lo mejor identificar un solo fragmento pues lleva muchos días de trabajo pero una vez identificado este animal como puede ser el primer micoronesis podemos deducir condiciones ambientales podemos deducir si en el pasado pues esa zona de la cueva pues era una zona de roquedo era una zona de bosque era una zona húmeda era una zona seca hacía más frío o hacía más calor un poco la temperatura era mayor todo ello gracias a los restos paleontológicos de estos pequeños micrománifers que existen en los picos de Europa en ocasión existen grandes acumulaciones de sedimentos que también estudiamos para sacar información paleoambiental paleogeográfica es decir sobre el ambiente del pasado o cómo era la configuración del relieve hace decenas o miles de años atrás aquí veis uno de estos ejemplos de estos sedimentos y también ejemplos de paisajes que muchas veces son modificados por los procesos de gravedad realmente todas las cuevas tienden a colapsar a destruirse por el propio proceso que las generó por la propia classificación y eso es lo que viene a ser dominar los pesajes modificados por gravedad en las zonas de entrada de las cuevas muchas veces encontramos depósitos permanentes de nieve de hielo que muchas veces lo que hacen es obstruirnos las entradas debido al calentamiento global pues estas zonas estos depósitos se van derritiendo y en algunas ocasiones pues se llega a encontrar paso aunque como podéis imaginar explorar en este tipo de zonas pues significa que vamos a pasar mucho 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 frío muchas veces hay que meterse entre la grieta entre la nieve el hielo y la pared te vas a mojar y vas a empezar a pasar frío para que hagáis una idea cuando exploramos estas simas estas zonas pues muchas veces no utilizamos las botas de goma sino que utilizamos las botas de montaña para mantener los pies un poco más calientes más ejemplos más ejemplos de animales que ya no están en los picos de Europa como puede ser la cabra montés esto es una imagen de la zona central de España en la zona de Madrid donde ese animal se ha conservado existe pero en los picos de Europa ese animal se extinguió en el siglo XIX aunque encontramos muchísimos restos en el interior de las simas aquí podéis ver uno de nuestros paleontólogos con restos de animales restos de fauna que hemos encontrado en las simas gracias a la labor de los espeleólogos y en la mano aquí lo que están analizando en este momento es el cráneo que está boca arriba con sus dos colmillos de un oso pardo otro ejemplo excepcional que nos encontramos es este ejemplo de un oso pardo parcialmente disecado aquí le falta la cabeza esto sería el cuello el cuerpo las manos la parte trasera y este oso además es sorprendente donde está cayó por un pozo de unos 75 metros y aún caminó unos 200 metros hasta la posición en la que lo hemos encontrado realmente un hallazgo excepcional otros grandes hallazgos que hemos encontrado es este cráneo de aquí que fue documentado por espeleólogos ingleses en los años 80 y que lo identificaron como una vaca de ahí el nombre de la cueva que se llama la cueva de cabeza de vaca cuando este ejemplo lo vio nuestro compañero paleontólogo dijo uy eso una vaca no puede ser porque la parte de atrás no coincide con lo que es una vaca tiene que ser otro animal probablemente un bisote y allá nos fuimos a la cueva a recuperar los restos eliminamos la costra la costra de espeleotema que tenía alrededor del cráneo como podéis ver esto todo es el espeleotema y aquí ya tenéis el hueso con toda la dentición para nuestra satisfacción cuando el paleontólogo ya observó el cráneo sin todo el cubrimiento de espeleotema de alrededor de abdujo que eso no era un buey sino que era un buey de aquí remontar por encima de estas piedras de estos bloques y llegar a estas zonas dedujimos que gracias a la fomorfología dedujimos que había una gran cima en esta zona de aquí por la cual en el pasado se cayeron estos animales y que esta cima actuó de cueva trampa digamoslo así cayendo los animales de forma accidental encontramos restos de dos individuos de voyalmizclero que tenéis aquí que es este animal de aquí esto es una fotografía actual de Groenlandia actualmente este animal pues está en el norte de Groenlandia norte de Canadá norte de Rusia pero en el pasado durante los momentos más fríos pues llegó a ocupar grandes extensiones de Europa como la que se muestra en rojo gracias a este hallazgo que se sitúa aquí en picos de Europa gracias a este hallazgo gracias a la ayuda de los espeleólogos los científicos los paleontólogos pudieron extender el límite del límite meridional de este animal de voyalmizclero hacia el sur y hacia el oeste de Europa proporcionando un dato único singular sobre las existencias de condiciones reclinaciares condiciones realmente muy frías que existieron en el pasado hace unos 35.000 años cuando fue el momento que es la fecha en la que se trataron estos huesos bueno esto es todo lo que tengo preparado un poco así pensando en la ciencia ahí en los picos de Europa centrado sobre todo en la parte geológica que es la que más ha desarrollado mi grupo de investigación y nada ahí os queda mi correo para cualquier cuestión y también en el momento a través del facebook o ahora directamente o el mail pues podéis transmitirme vuestras inquietudes preguntas, cuestiones colaboraciones etcétera espero que os haya gustado esto es todo y muchas gracias por vuestra atención gracias gracias